Hola amigos, estamos nuevamente aquí en su videoblog de Cat Surfer y esta vez vamos a analizar la primera parte de cómo modelar la silla número 7 de Fritz Hansen Jakobsen y esta silla es muy famosa, ven aquí tenemos la foto es una silla de una sola pieza, el respaldo y el asiento y lo vamos a hacer en Renown aquí tenemos nuestros planos que también pueden obtener de nuestra página en nuestro blog, catsurferblog.wordpress.com aquí están los planos que tenemos para ustedes aquí tenemos un plano cuyas vistas incluyen una parte que es el cuerpo de la silla, el respaldo y el asiento de cierta forma desdoblado este es el diagrama de cómo es desdoblado antes de ser pasado por la prensa y esto es lo que vamos a utilizar un método para usar este método en Rino igualito que el de la prensa lo primero que vamos a hacer es arrastrar esta imagen voy a poner picture frame, mi comando de picture frame y voy a jalar este plano activo mi snap desde el centro, desde el origen y le abro x x número de ancho y ya que lo tengo aquí yo puedo empezar a trazar este con cualquier escala, con cualquier cota aquí yo puse que esto podría medir 50 unidades pero aquí lo importante es que yo primero necesito poner esta imagen del cuerpo desdoblado a la mitad del rino de mi eje x lo voy a mover hacia abajo y la imagen la voy a hacer transparente nos vamos a propiedades material, transparencia 85 perfecto y también voy a bloquear esta imagen voy a poner la imagen que quede justamente en la mitad del asiento quito el snap en el eje de las x aquí está perfecto la voy a arrastrar un poco hacia la izquierda hasta que coincida el origen con la parte inferior del asiento perfecto perfecto y la voy a bloquear esta imagen con el candadito doc object ya que la tengo bloqueada lo que voy a hacer es utilizar mis herramientas de curvas por puntos de control estas están acá y voy a trazar lo más parecido posible a esto esta figura el contorno voy a utilizar necesito trazarlo exactamente en la línea roja del eje de las x ¿para qué? para que sea simétrico activo el snap para que se peguen los puntos de la cuadrícula ya que se pegó el primer punto quito y trazo los puntos consecuentes voy a trazar esto más o menos así ajá y quiero mencionarles algo si se fijan los primeros dos puntos que yo teclie este el del eje 0,0 y el segundo el segundo dejé activado mi referencia orto ¿sí? ¿sí lo ven? ¿para qué? para que el punto sea perpendicular sea recto al primero lo puedo poner donde quiera a cualquier altura siempre y cuando esté alineado ¿sí? con el primer punto ya que está alineado doy un clic quito el orto ¿sí? y sigo trazando el perfil de esta silla ¿sí? y lo mismo va a suceder ¿sí? con el último y el penúltimo punto ¿sí? yo tengo que recuerden más o menos buscar donde acaba la silla digo más o menos puede ser por aquí entonces yo me imagino una línea recta coloco un punto aquí activo mi ortogonal ¿sí? y necesito terminar exactamente en esta línea con el ortogonal ya ya estoy seguro de que estoy en esta misma línea lo único que me hace falta es saber aquí ¿sí? ¿dónde va a chocar con la línea roja que es la de las línea de las del eje X activo mi snap para que me sirva de ayuda y si ustedes se fijan el snap ayuda a que se fije la cuadrícula ¿sí? pero conserva la línea del último punto ¿sí? solamente doy un clic aquí enter ¿sí? y estos últimos dos puntos ya fueron rectos voy a modificar un poco con F10 o este icono control points la forma en el cinto quito snap ya que no me estorbe tanto vector esta referencia es objeto así más o menos teniendo cuidado de los únicos que no tienen que mover son el primero y el segundo lo único que los pueden mover es el penúltimo si lo pueden mover arriba abajo pero izquierda y derecha no porque si fijan pierde la alineación si lo hago también hacia acá pierde la alineación perfecto aquí ya está un poco más aplicado perfecto este lo voy a bajar un poco ¿sí? siempre y cuando se mantenga alineado ¿a cuál punto? al primero ¿no? perfecto 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 ¿está bien? ¿sí? ahora lo que voy a hacer ¿sí? quito los puntos de control y voy a hacer un espejo de esta figura un espejo muy corriente mirror selecciono mirror selecciono la punta ¿sí? de uno de los dos extremos de esta línea que acabo de hacer y hago el mirror exactamente a 180 grados ¿sí? ahora aquí es lo interesante que va a pasar con esta línea ¿sí? voy a desbloquear un poco esta estos planos y los voy a ocultar dando un clic con el foquito con height ahora esta línea que acabo de hacer espejeada con esta las voy a unir ¿sí? con mi comando join ¿sí? si yo activo los puntos de control me voy a dar cuenta ¿sí? que en los extremos originales donde se encontraban las puntas del inicio y del final ¿sí? se encuentra un punto ¿sí? explíquese como nodo ¿sí? ese punto en este caso lo que yo necesito hacer para que esta esta curva sea una curva de mayor nivel es que tengo que hacer que la curva sea continua ¿qué pasa si yo muevo este nodo? ah perfecto se hace un pico ¿ya vieron? y acá también se hace otro pico curioso ¿no? ¿qué necesito yo hacer para que toda esta curva sea una curva continua sea una curva que yo puedo jalar los puntos y conserven su suavidad ¿no? este tipo de continuidad ¿sí? este tipo de suavidad perdón se le llama continuidad pero en estos puntos no es continua lo que yo tengo que hacer para que sea continua ¿sí? es transformar esta curva ¿sí? con un comando que tenemos en las herramientas de curvas tiene un cell fillet ¿sí? y hay que buscar un comando que se llama make 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 aquí está make periodic o make non periodic ¿sí? a eso nos referimos con la continuidad de las curvas ¿no? con lo que es una curva periódica o no periódica ¿sí? que tenga vértices este tipo de vértices los puntos de control si yo activo los puntos de control ¿sí? me podré dar cuenta bueno de que estos vértices ¿sí? forman estos nodos forman vértices ¿sí? lo que yo tengo que hacer es que sea periódica toda la curva ¿sí? que sea continua lo que voy a hacer para esto ¿sí? es seleccionar mi curva unida y seleccionar mi comando de hacer periódica esta curva con un clic izquierdo ¿sí? le doy aquí enter le doy input yes que borré la original y vuelvo a activar mis puntos de control y me doy cuenta ¿sí? me tengo que dar cuenta aquí que desapareció mi nodo tanto del lado izquierdo como del lado derecho ¿sí? si yo muevo ahora este punto que es un punto de control no es un nodo ¿sí? la curva ¿sí? ya no se deforma como un vértice ya se deforma ¿sí? de forma tal cual si fuera una curva por puntos de control ¿sí? acá también ¿sí? ya es totalmente continua ¿sí? ahora ya que tenemos esta curva perfectamente continua ¿sí? ya sin ningún vértice vamos a pasar a formar una superficie ¿sí? para quitar mis puntos de control y vamos a pasar al segundo parte de este video a hacer esta superficie ¿sí? ¿sí? ¿sí?